Hola, en este video veremos cómo crear o registrar una actividad o conferencia en la que necesitemos tomar asistencia en un evento en Ticketopolis. Dentro del sistema, hacemos clic en el evento en el que deseamos trabajar e ingresamos al menú Check-in. Abrimos el ícono de configuración y hacemos clic en el botón Agregar conferencia. Aquí en nombre escribimos el nombre de la conferencia o actividad. Y para finalizar hacemos clic en el botón Agregar conferencia.